¡Ay, ay, ay, ay! Por Eterna, voy por la tierra Aunque haya veces en mis senderos No llegan todos los días de ver Y ay, 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 ay La entera se vuelve a esperar Para rodar por los caudales Donde el agua fresca los manantiales Cada día que despierto al mundo Los anhelos de mis sueños Se enfrenta a la verdad Cada día que despierto al mundo Las sombras de una guerra se hacen ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando regrese Después de un tiempo Habrán brotado mis ilusiones Habrán nacido nuevas canciones Cada día que despierto al mundo Los anhelos de mis sueños Se enfrenta a la verdad Cada día que despierto al mundo La sombras de una guerra se hace ver La sombras de una guerra se hace ver Cada día que despierto al mundo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!